buenas buenas tardes a todos bueno buenas noches a todos disculpar bienvenidos a resonando con tu esencia hola nuria buenas y disculpar esta esta ausencia durante este tiempo pero la verdad que ha sido bueno han sido merecidas y más en estos momentos cuando se está moviendo tanta energía y decidió pues bueno darle un pequeño reset y para venir un poquito más recargada sobre todo con los trabajos que venimos a realizar y con todo este nuevo temario os he estado leyendo me han puesto también bueno en forma con todo con todo lo que habéis estado mandando ya sea por correo electrónico por mensaje privado he estado no me he olvidado de nada y nadie simplemente he decidido no tener tanta información de mezclar porque en un momento que justamente hoy hacía una reunión con un gran amigo leo un beso de relación humana y justamente hablamos que puede sonar un poco extraño no a lo que es la reprogramación mental pero no tiene nada que ver con con que vengan y te reprogramen la mente sino de hacer consciente como tantas veces os he dicho hacer sanación es estar en resonancia con tu esencia la esencia es la que acapara todo y encuentras esa verdad nos encontramos hoy en día que estamos todos ahí batallando por decirlo de alguna forma sentir la sensación de libertad vamos más bien a ese punto donde está nuestra verdadera coherencia como hablo como como actúo como como pienso eso sería una triada perfecta en cómo nos movemos y más ahora donde hay tantas interferencias y tantas personas pues bueno parece ser que sea una moda lo he repetido varias veces pero nada más lejos y en un momento de tanta distorsión y que todavía unos siguen pues manifestando huyendo a esa realidad y todavía ves personas que llevan la máscara y todavía repitiendo ciertos programas y esta y este miedo no enfundado pues como hemos ido dándome alguna escapada que otra y ves que todavía existe no es a ese miedo incrustado y sobre todo crear esa esa separación esa distorsión hablamos sobre todo de ello no como nos vamos a focalizar cómo vamos a hacer para que esa parte deje de existir y que no le demos tanto poder pero sin olvidarnos de que tenemos que ser conscientes porque también eso es un tema importante tomar conciencia de todo el sistema de cómo estamos siendo manipulados de cómo estamos haciendo adoctrinados y obedeciendo a la perfección parece ser que cuando llevan la máscara hasta en el coche que está solo yo soy el primero no obedezco ese es el mensaje subliminal ya no es el miedo en vez de inagar e investigar un poquito más por qué está pasando todo esto pero claro vas a las playas de las que encuentras abarrotadas de personas que no llevan la máscara no se están bañando a tu lado pero en cambio luego tienes que ir con la máscara y luego en la en la terraza de un bar o en la terraza de un chiringuito nadie lo lleva es decir no tiene coherencia pero claro seguimos trabajando y os pregunto cómo sería la forma más correcta cómo haréis vosotros de tomar conciencia a tantos a tantas miles de personas nosotros hablaba también con leo decía lo tenemos bien porque tenemos los medios de comunicación tenemos las redes sociales pero los que están en otros sitios de que realmente no tienen tanta tecnología y no pueden acceder a esta información y es la que le llega y es lo que tienen que hacer pues bien aquí solo para los que están despiertos para los que están en esta bueno gran resonancia nos quedamos a todos aquellos que estamos en busca de la verdad y en busca de la verdad pero no de extremos que es aquí tenerlo en cuenta sino lo coherente sería estoy en busca de una actualización de mi mejor versión pero también viviendo con conciencia en una matrix y permitiéndome sentir y disfrutar si una persona no se da el permiso de disfrutar como ahora tengo la capacidad para decir ostras si pues estamos y es curioso porque todos los que empiezan a hacer sanación y encuentran el equilibrio de su día se dan el permiso pues si tienen que evadirse se quieren leer su libro si quieren salir si quieren ir a la naturaleza es decir no hay nada que ahora se retengan de hecho estamos en un paso muy 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 importante y cada vez más que por eso los del otro lado intentan boicotearte intentan bajonearte para que dejes de superarte a ti mismo pero cuando uno como el post que he puesto no entiende por un momento que está jugando no puedes tener miedo porque es un juego no y la cuestión es que tú sientas y vibres de tal forma que te des cuenta en todo momento que esto es un juego y decir bueno si puedo sufrir o puedo parecer que está llegando a mi esta emoción pero hay algo dentro de ti más fuerte que es esto no existe entonces cuando tú te equilibras y y te pones por encima de esa emoción y la haces tuya y la haces decir bueno te controlo yo te cojo y te controlo ahí es un momento de de bueno de superación extrema bueno no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta ahora que estoy disponible solo tengo 10 minutos no voy a no voy a poder tener más me queda otra reunión pendiente entonces me lo he tomado un poquito más con calma porque ya habéis visto que resonando con tu esencia ha pasado a ser sl tengo dos grandes maestros pues aquí también en el equipo y que se unen para hacer resonar a más personas y llevarles en este proceso todo alineado pues siempre con la verdad entonces ahí como digo lo que no se ve no detrás de aquí porque es muy fácil parece en las redes sociales pero hay que tener pues bueno mucha valentía para podernos expresar para podernos comunicar para estar pendientes de vosotros y sobre todo que sacar un tema decir estamos en el punto de mira y bueno lo sacas y ahí es no yo como muchas veces digo me atrevo a que no sé estoy jugando y de verdad me lo tomo o bien sin ofender a nadie no vengo a referir que mucho ya es la última reencarnación venimos a sentir que esto forma parte de un gran cambio y bueno si lo hiciste si has llegado aquí ya has podido hacer algo convertir algo mucho mejor de lo que estaba pues eso lo que te llevas si no pues no pasa nada pero lo hemos intentado y es a mi parte lo hemos intentado o no y bueno si alguien me decía esto es más morenita sí y luego aparte que este es el filtro de instagram que me encanta por si alguien lo gobierna te veo en el otro distinto no en el otro vídeo pero es que tiene un filtro este que como ahora mismo no había mucha luz pues me ha gustado porque se acaba se veía bien se acaba mejor la cara tengo que decirlo cosas de la matriz que hace que se mejore mejor la imagen entonces puede ser que se me vea no morena estoy se me ha dado un poquito sol que estuvimos en la montaña con los peques pero sí y sí que por mucha gente que me ha dicho se me cambió el color de pelo no este es mi color de pelo de hecho ya no me he vuelto a poner tinte no me he hecho llevo ya mucho tiempo que ya no me hago nada en el pelo y este es el mío natural vale también por todas las preguntas de las personas así que no he acordado porque apareces en sueños porque apareces en los sueños mi amiga sueño con vos y recuerdo el sueño lore vale bueno pues multidimensionalmente no eres la primera Oriana y hay ya decenas de personas que han soñado conmigo de hecho se han encontrado en eventos y dicen que pues le mando un mensaje cuando comentamos todo esto pues en las reuniones entre maestros o entre personas que comprenden claro de ahí es que somos multidimensionales entonces podemos comprender que estamos trabajando estamos trabajando en otras densidades también vale y posiblemente pues por eso cuando me veis aquí os recordáis me recordáis mejor dicho claro somos más grandes de lo que creemos que estamos viendo entonces si sólo nos limitamos a ver la parte física nos estamos limitando de permitir otro tipo de velocidades que llegan de otras densidades cómo podemos conectarnos con nuestro verdadero ser y con algo superior pues muy buena flor frío 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 vale cómo podemos superarnos en este aspecto lo he dicho siempre siendo tu mejor versión con una está en su mejor versión entiende que para ello tiene que sacarte los miedos y saber sacar los miedos enfrentarte querer escuchar quizás muchas veces aquello que no resuena porque colapsa con tu energía entonces cuando te ves no con atención lo paras analizar y dices guau me estás mostrando algo que quizás no quería negar y no lo quería aceptar empiezas a que todas estas energías están dentro de ti y mandáis esta misma emisión y la armonizáis es cuando empezamos a que nada nos interfiere y hacemos el canal más grande es decir el canal fluido de energía cuando cuando entra más energía y no hay interferencias por nuestra psique podemos procesar estas frecuencias más elevadas pero simplemente llegas cuando tú te permites ser ese canal de luz cuando tenemos interferencias en la psique y no las le damos el permiso a tanto a tanto adoctrinamiento a tantas bueno tantos patrones tantos tantas falsas creencias y cogemos el resultado de los demás ahí cuando tú quieres actuar por ti y contigo misma si tú no te das el permiso digo estás caducada porque tienes el cif y cif y no eres sacar la media de toda esa energía y no tienes tu totalidad por eso digo cuando uno está más limpio sí y no tiene interferencia puede permitirse tener esa frecuencia de gran velocidad y estar y tenerlo en ti y ser esa vibración estoy súper ansiosa ha muerto gente cera va no entiendo eso también recordar que muchas personas han elegido te felicito una genia muchísimas gracias muchas personas recordar que las personas que eligen morir por voluntad propia por pacto de alma no tienen muertes traumáticas y hay muchas almas primeramente habría que testar si hay cosas que son verdad o no pero hablamos ya de las cosas comunes y un poquito más de investigación una persona que tiene una muerte traumática posiblemente no ha sido no por voluntad propia pero muchas veces bueno pueden ser de infinidades de cosas pero recordar que muchas personas vienen a tener cierto cierta experiencia e irse el error es nuestro de a veces no permitir porque esto está sucediendo y negarnos a ver lo que realmente nos está mostrando la vida Lore cuáles son los síntomas de activación del ADN wow hay bastantes en sí pero sobre todo distorsión confusión no porque el ADN es información entonces te creas primeramente como un vacío quieres empiezas a tener un poco más de interferencias en el sentido que intentas recordar hay cosas que se te olvidan empezamos con pérdida de memoria no momentáneamente pero a veces ostras no hay cosas que no te acuerdas si no le pones mucha intención luego la parte emocional lo que en algún momento te podría decir ostras esto me dolía ahora no y pues si has hecho una activación recientemente pues ese frío esa coherencia esa paz esa tranquilidad es como que las cosas no van contigo no en el tema de una activación y empiezas a aplicar parte de ti empiezas a tener ese empoderamiento esa fuerza innata que no sabes por qué esa intuición muy desarrollada y posiblemente se te activen esas herramientas si tú empiezas a focalizarte hacia aquello que quieres hacer primeramente es que todo va conjunto ¿no? cuando uno está dispuesto a ver la verdad la verdad se te demuestra después cuando se te haya demostrado pues esa verdad la acepto o no que quiero hacer con ella y después de eso empiezas a decir bueno es un reto ¿no? es un reto interesante sigo y cuando te permites aceptar ciertas velocidades que entran en ti empiezas a registrarlas y a tener esa pequeña distorsión recordar que la mente la mente reptiliana va a querer decir ¿qué me estás diciendo? ¿qué me quieres cambiar? entonces empiezan las tentaciones, empiezan los retos, empiezan la prueba del caramelito empieza todo aquello para que dejes de desistir y te pongan a prueba aquella que crees que todavía has superado pero bueno eso es para que uno mismo cuando dices no he cambiado te des el permiso de verdad de cambiar y vivir esa experiencia porque las pruebas y los cambios de verdad vienen cuando permitimos experiencias distintas pero para tener experiencias distintas tenemos que trabajar el desapego tenemos que despedirnos muchas veces de personas que amamos pero si no están en nuestra frecuencia que aquí nos pillan a muchos porque te quiero pero no puedo ¿no? es como lo hago pero tienes que tener una lealtad absoluta hacia tu ser y decir bueno me quiero permitir este cambio en mí entonces cuando mejor lo haces mejor te permites tú misma que estás en el otro lado decir ostras si, si, si estoy preparada para llevarme esto entonces empiezas a activar información que tu mente ahora por decirla así tu conciencia permite mostrarte porque eres consciente y eres coherente tenemos una responsabilidad encima muy grande una velocidad tan grande energética si no está controlada no podrían darse decir un cuchillo puede servir para muchas cosas pero hay que ser conscientes ¿no? ¿qué podemos hacer con un cuchillo? o cortar carne, cortar, perdón por la carne, fruta ¿vale? o una persona en cualquier momento ser un arma blanca pues el conocimiento pasa igual entonces existe también la guerra del ego, el ego espiritual es que yo soy, yo tengo, yo me han dicho que valgo ¿no? yo vengo de aquí pero eso no sirve de nada si tú no aplicas y a dónde vas, vas a crecer para nivel de lucrarte o para hacer un crecimiento personal tan grande que ese es el ejemplo de que muchas personas te tengan el punto de mira y sepas ¿no? despertará más entonces cada quien hará lo siguiente ¿no? lo que esté dispuesto a ver y a permitir te quería preguntar hay mucha energía ahora llegando ¿es diamantina? porque a veces es muy fuerte sí, ya digamos que ya es que estamos en un cambio que tantas veces he dicho es demasiado fuerte la energía que hay ya da igual que de portales, de luna llena, es decir todo lo que sea es, es a veces la gente achaca solamente a que tienen que ser en días específicos pero cuando uno ya está despierto y cuando uno realmente permite tener su equilibrio tú te puedes conectar cuando quieras y permitirte cambiar porque el cambio está contigo no con las energías, de hecho hay gente que dirá no, las energías están muy fuertes y me están tumbando no, te está mostrando lo que tú todavía tienes dentro porque a mí me llega energía y a otros compañeros también y nos hacen para estar ¿no? y a mí no me hace falta esperarme aún, sí que es verdad que es un movimiento pero todo está en la mente también, si le quiero dar poder a un portal ¿no? cualquier día es importante para hacer una petición, para hacer un trabajo, para sanar lo que tendré que yo tener coherencia conmigo estoy preparada para, por ejemplo, esta semana cancelar las terapias porque digo no es un momento de información, de actualización para mí ¿cómo voy a conectarme y canalizar para otra persona cuando me está bajando información y mis células tienen que permitirse la información íntegra hacia mí? entonces, pecamos muchas veces ¿no? de dar y dar y dar y de estar mucho pendiente de los demás porque estamos al servicio de vosotros entonces, ya no solo aquí, sino en terapias, en cursos, en talleres, en todo ¿no? en el equipo y a veces uno dice bueno, yo también estoy aquí tengo que formar un poquito ¿no? tener experiencia para también seguir hablando ¿puede ser que utilice un familiar para bajar de la vibración? puede ser, no, es pero muchas veces hay que saber estar en medio del huracán porque si creo que todo me ataca sí que es verdad que más, las pruebas más grandes pues mira, son los hijos o son los padres o las parejas pero sí son los hermanos pero todos sabemos el hito todo tiene, es decir, todo todo tiene el truco es saber encontrar el truco todo tiene esa válvula que le atas y todo hay que saber poner la atención y cuando tú trabajas con amor y de verdad eres tanto, tanto amor no puedes ofender, nadie se puede ofender cuando hay un amor sincero entonces cuando una persona aprende a amar de verdad es que nadie te puede atacar a un amor sincero a no ser que la persona esté muy desalineada no quiera ver pero como uno es consciente y decir, bueno, no lo vi ¿por qué me tengo que enfadar? si realmente fuéramos conscientes de verdad cuando sabes que no te comprenden en este aspecto, ¿no? tú eres el maestro no puedes pedirle más a una persona no se le puede responsabilizar al que no sabe porque no lo sabe hasta que lo sabe y otro porque no le dé la gana tampoco cambiar entonces tenemos que respetar los procesos imaginaos si todos empezásemos así no estuviésemos pasando muchas cosas de lo que hay cada uno estaría en su línea, en su tiempo, en sus cosas y no quieres interferir y hacer injerencias porque estás provocando injerencias unos a otros estoy muy ansioso, he muerto mucha gente alrededor y me altero como sano y fluyo sobre todo bueno, a veces tenemos que dar cuenta que no queremos aceptar la realidad y bueno, cuando uno al fin y al cabo se da cuenta que estás tú mismo y todo lo que proyecta son lecciones para mantener tu equilibrio no a apegarse es que si no nos ayudamos a trabajar el desapego no vamos a estar evolucionando porque nos estamos acostumbrando a ser alguien o a pensar porque esa persona existe pero entonces ¿dónde estás tú? una mujer empoderada, un hombre empoderado una persona fuerte sabe que no depende de nadie sino comparte la felicidad y sabe aprovechar al máximo el tiempo porque nunca sabe cuándo va a ser el último o con esa persona o contigo mismo entonces, mensaje, ¿no? disfrutar como me propuse ahora digo, ostras, cuando te das cuenta que lo puedes ver todo desde así porque se están juntando todas las líneas del tiempo y estamos ahora percibiendo pues es como que están todas colapsadas una encima de otra de estar todas las líneas así es como están todas juntas y hay un momento que todo se fusiona incluso nos podemos percibir muchas personas que están con nosotros en otras líneas y bueno, hay una verdad en el momento que yo me encuentro siempre que en esa verdad yo no pierda mi equilibrio vamos bien pero hay personas que están sintiendo ese desequilibrio mantener nuestra mejor versión analizaros por qué eso existe y decirme lo puedo quitar o no me lo puedo quitar o por qué le doy poder a eso entonces, si todo lo que crea mi mente es lo que tengo, mi pensamiento todo lo que estoy viendo es la creación pues lo más que tengo que estar vigilando en este instante es lo que me quieren meter en mi mente es lo que yo estoy sintiendo y dónde le pongo el enfoque si controlamos el enfoque la intención y dónde estoy conectada ¿siento amor o no? eso ya cada uno soñé con algo oscuro que me hacían para asombrar mi fuerza y yo sentí una fuerza que salió de mi interior sin miedo y eso oscuro y yo bueno, ahora hay muchos intentos pero sobre todo el poder de la intención cuando una persona tiene poder esta soy yo yo soy luz simplemente con decir yo soy luz ya está es como decir estás en tu empoderamiento cómo estar en mi mejor versión hacer todo aquello que realmente te hace feliz Pato Patolín 2014 todo aquello que te hace feliz escribe qué es aquello a dónde le doy el poder qué me gustaría hacer hoy te das el permiso hacerte hoy algo para ti quieres ver a esa persona que realmente sientes que tienes que decirle a alguien algo o compartir el tiempo con una persona y no se lo estás dando es decir muchas veces no nos damos cuenta que pecamos también quiero estar solo quiero estar sola ¿seguro? nosotros no venimos aquí para estar solos no sería mejor quiero estar con aquella persona que me comprenda o me pueda ver en un reflejo pero para seguir mi proceso evolutivo entonces cada quien está viendo lo que quiere hacer ¿no? pero darte el permiso de compartir de analizar de mirar hay momento para todo hay momento para observar hay momento para actuar y hay momento para decir hasta aquí pero todos son fundamentales y comprender tu proceso perdonarte alinearte amarte son los pasos más importantes pero no me llega el mensaje no entiendo en un momento puedes subir muchísima energía viendo tus vídeos y ya no puedo vibrar de la misma manera no lo consigo Oriana bueno porque hay procesos ya no puedes vibrar de la misma manera ¿qué será? ¿por mis vídeos? ¿o porque hay un momento que te has quedado así? hombre hay un momento que para hacer ya un esfuerzo grande yo me pongo ahora mismo con mi experiencia ¿no? tuve ya tengo que hacer otros esfuerzos mayores de decir no sé ya ves el mundo de otro punto pues me cojo el coche a la hora y media me voy a 11 horas de camino quiero vivir una experiencia de 7 días es decir ya mi cuerpo necesita experiencias fuertes es decir entonces es que ya nada me sorprende ¿no? estamos en un punto que como es fácil a pesar de que vivimos en un mundo con mucho miedo pero aquí se dan cuenta cuando estamos despiertos o no estamos jugando y cuando ya pillas el equilibrio decir bueno quiero seguir en esta línea pero no esperar que alguien te suba la energía si no tienes que subirla a tu corazón a lo mejor ese es el mensaje yo no soy la que te tiene que seguir subiendo la energía sino tú misma ver dónde está tu enfoque hola Ana ¿por qué me cuesta pasar la acción? ¿cómo estudiar? ilustrar leer bueno es que falta motivación ahí ¿no? Karen habría que mirar por muchas por muchas partes pero pasar la acción es perder el miedo y lo he hecho tantas veces como digo si me lo pienso no lo hago por eso hago el otro día y dije me quiero ir y 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 me quiero ir porque si no no me iba y no pensarlo la mente cada vez que piensas te echas hacia atrás no sé sentir tengo ese pálpito lo hago es de dejar fluir con la vida cuando dejas fluir con la vida puedo asegurar que pasan cosas preciosas y increíbles este fin de semana fue impresionante desde que yo llegué y me estoy dando el permiso de hacer porque me da tiempo hice el curso y varias reuniones que sigo pero lo único que no he hecho son las terapias es impresionante bueno perdón y el taller de los códigos que lo hemos pasado para este miércoles que hay mucha información ya lo estamos diciendo la activación de códigos y se hará este miércoles para ahora sí que siento que vamos a estar con todo el power estábamos pero las personas que me escucharon hablar estaba como un poquito oída no digo no puedo no me pueden salir ni las palabras Lorena ante todo gracias pero llevo días como mucho sueño y llorona parece que no avanzo con las mismas y desde siempre estamos llegando al final como digo pero siempre es el final de un comienzo es decir es que estamos así cada quien lleva su proceso date el permiso de vivir esta experiencia pero que no avanza no te exijas a veces suelta suelta Luisa suelta 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 no queramos correr es que a veces vamos como pollo sin cabeza hacia donde ya estamos aquí disfrutar de la experiencia a veces cuando tengo días tengo que hacer un montón de cosas ¿qué hago primero? pues me voy a la playa cuando estás colapsada digo no te vas a la playa aunque sean 10 minutos te das un baño y ya dices bueno ya fluye todo primero estate tú bien cuídate ámate que estoy bien yo en mi entorno me encuentro bien si no me encuentro bien digo pues me tendré que mirar porque yo no estoy bien porque la mente no para de amontonar ideas 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 y si no la sabes llevar bien se te creen esa montaña que luego te frena ¿no? pero sobre todo sobre todo eso date el permiso de vivir y asistir que ya estamos vengo con un sistema familiar linaje maternal muy narcisistas muchas mujeres fuertes y poderosas pero tóxicas y dañinas roban ideas negocios identidades hasta propósitos suelta oveja negra familia llevo 5 años en mi sanación hace ya 5 años ellas saben que sano cuerpo mi mente y en algún momento dedicarte a ello pero no validen mi vida y me avance o porque no significa que ellas son tóxicas me anulan por completo al punto de sentir que me exhibirían y ahora una de ellas me ha robado el propósito de un pronto decometido entera wow perdona no sé qué hacer siento que mi esencia está anulada o violada yo también soñé contigo hace poco de locos bueno simetría pristina tema interesante y voy a responder dos más y ya está vale a veces queremos buscar la aprobación aquello es que es un espejo ¿no? aquí creo que está claro estar de esta forma no sé qué hacer porque busco la aprobación de ellos como ellos es el punto de atención es como mi enganche lo tengo en ellos no soy capaz de ver otras potencialidades y vibrar de otra forma y atraer mi correspondencia en aquellos que saben ver quién soy porque todavía quiero que sean ellos mi mente me dice que tiene que ser ellos que me den la aprobación no nacemos a veces en familias por la correspondencia energética por tener parte incluso de ADN de información para llevar a hacer tu misión porque quizás necesitabas el linaje y las memorias heredadas de las mujeres fuertes pero a lo mejor no para hacer lo mismo que hacen ellas entonces no te pongas en tienen tu poder le cediste el poder ¿vale? recupera tu poder dice esta soy yo ¿vale? estás aquí para enseñarme estoy aquí madre mía sí que soy fuerte o poderosa para darme cuenta que hay cinco mujeres que son así y yo soy la única diferente pues sí yo siempre he sido una oveja negra y aquí estoy nunca serás encajada en aquellos que tienen una forma estricta de verle el mundo pero tú seguramente vienes de otra civilización vienes de otra vibración distinta y esa es tu propia evolución date el permiso de decir bueno esta soy yo sí soy una oveja negra y me acepto cuando digo me acepto y me amo ya está pues ya llegará donde están las personas que me comprendan y yo he hecho tantas veces donde están los que me entienden porque si yo existo y yo soy una creación pues alguien habrá creado una forma similar a la mía ¿no? que por correspondencia nos veamos y aquí estáis todos eso es increíble es un montón sobre todo de chicos tenemos unas sincronicidades impresionantes antes parecías que no podía encontrar personas o los chicos vinieron con otra intención y ahora no paro de tener conversaciones reuniones con hombres impresionantes ¿no? que gracias a Dios están con la mente mucho más abierta y pueden hablar de cosas así místicas de sanación de metafísica entonces es en el mundo donde tú te muevas como tú eres ¿no? así como proyectas y como atraes así que agradezco porque tengo calidad de gente de calidad de amigas calidad de de todo mi entorno de equipo y es porque yo he querido verlo ¿no? y hacer un paso y por eso digo pero yo tuve que salir del punto de victimismo para decir no, esta soy yo entonces aparte vale, esto no lo quiero pero yo me digo esto no lo quiero ni aparto porque esto no soy yo gracias, gracias pero esto no soy yo entonces cuando te sacas lo que está en medio de la puerta te viene todo el vendaval ¿no? te viene como una estampida todo aquello que tenías retenido porque eso existe siempre está pasa que tú no le das el potencial para si yo me enfoco aquí estoy aquí pero cuando enfoco ahí viene todo de golpe ¿no? porque está alineado completamente con lo que tienes que ver tú ¿por qué mis habitaciones veo un niño pequeño sin imágenes? son imágenes que ves desde bebé hasta los ocho son imágenes que van y vienen y se ve feliz ostras pues exactamente mira el tema de los niños no se tendría que tendremos que mirar exactamente donde está el punto pero porque el tema de los sueños pueden ser los simbólicos o pre o que están indicando algo ¿vale? pero honestamente no te podría decir exactamente con el tema de los niños porque a ser niña te digo podrías ver a un niño interior ¿vale? pero a lo mejor es de otra vida también paralela o simultáneo en el tema de pareja no voy a hablar siempre lo comento no me preguntéis por favor por mi vida privada porque creo que no ya estoy aquí para transmitiros e informaros me cuesta mucho vibrar alto lo que pude hacer viendo otros vídeos pero creo que se repiten los mensajes ¿no? bueno sabes que últimamente vigilo mucho mis pensamientos ya que porque pienso quiero manifestar volando estoy pensando en tomar otra activación de códigos y decirte que vivo a diario en meditación si es que entender que la activación de códigos he puesto en facebook ¿vale? José Antonio como habla ¿vale? para el tema de los códigos es importante que entendáis que son los códigos ¿vale? los códigos son cada uno tiene los suyos preparados y se baja porque el alma lo permite entonces no es casualidad las personas que están en los talleres y haciendo una activación de códigos porque tenéis esa resonancia ese proceso evolutivo vuestro alma está en coherencia es decir estáis preparados para recibir esa información que es vuestra es que no es mía nosotros hacemos pues el canal hacemos pues de vamos a decir de protección ¿no? entre todos porque estamos haciendo algo que cada uno ha elegido venir a hacer esa misión no otro un sanador es un sanador un reprogramador es un reprogramador una la energía iniciativa iniciadora perdonar y catalizadora hace otra función las almas niñeras es decir hay muchas frecuencias distintas y lo hemos podido comprobar sobre todo en el taller que hice ¿no? de siete días era increíble cada uno tenía una energía diferente pero es que los siete funcionábamos pues era el puzzle montado y teníamos una fuerza brutal de hecho recuerdo que estábamos en el lobby y una conversación de los tres éramos tres y se acercó todo el mundo y otras veces he estado sola te miran pero no el poder de atraernos como diciendo había una luz que algo les hizo venir ¿no? y sentirse cómodos para sacarnos conversación y eso es lo que pasa entonces los que estáis en esta resonancia perfecto los que no no es el momento pero todo está bien todo está bien entonces ¿qué deciros con el tema de los códigos? pues que cada vez que permitís bajar vuestros propios códigos estáis recordando vuestras propias herramientas vuestra propia información vuestra propia versión ya está no hay más y dicho esto gracias a todos el eclipse nos afecta te he visto de refilón el eclipse afecta en lo que tú tengas en la mente las energías siempre os van a mover dependiendo de lo que tengáis en la mente todo 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 si yo tengo felicidad se me potencia la felicidad si yo tengo pena se me potencia la pena si yo tengo nostalgia pues venga pero si estás very happy en tu mejor versión y jugando pues venga se pone emocionante el juego donde tú quieras poner la intención sobre todo permitiros que cada día valga la pena en el momento me dicen no hoy que a partir de ahora que cada día valga la pena lo he hecho yo y hay cosas que ya las admiran bueno ya ¿lo puedo cambiar? sí ¿por qué? porque es mi creación ya pues actúa y como digo otras veces muévete que no eres un árbol dicho esto muchísimas gracias a todos por ser por estar sé que hay muchos mensajes pero no os puedo leer sí porque si no me acabo he dicho 10 minutos pero está todo ahí si a alguien le resuena ya que lo he dicho hoy ha salido el tema de los códigos ¿vale? este miércoles se hace el día 8 que estará José Antonio también y tendréis a Betty que la conoceréis ¿vale? que es la nueva colaboradora un besito yo también os amamos nos amamos chao un besito un besito un besito un besito